Si bien, en la ley federal del trabajo se establece el otorgamiento de la seguridad social como una condición necesaria para los trabajadores, la realidad en Zacatecas y en todo el país en general dista mucho de concordar con este precepto. Al respecto, hablamos con Gilberto Zapata Fraire, delegado en Zacatecas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aquí les presento la siguiente información. En Zacatecas son más de 400 mil los trabajadores que no cuentan con seguridad social, siendo el sector de la iniciativa privada el rubro que aglutina el mayor porcentaje. Así lo informó en entrevista Gilberto Zapata Fraire, delegado en Zacatecas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, tenemos obviamente el 66.3% de acuerdo al último trimestre de 2014 y en universo son 400 mil, 404 mil personas ocupadas de las diversas actividades económicas que no tienen seguridad social. Y de estos, bueno, pues tenemos un margen arriba de 70 mil trabajadores que están ocupados y que están en centros de trabajo formalizados en los tres órdenes de gobierno y en la iniciativa privada. Claro, la mayor parte se da en la actividad económica de la iniciativa privada, pero pues también hay presentes en los sectores de gobierno donde solamente los tienen por honorarios. Entonces son trabajadores que carecen de seguridad social. Indicó que el llamado para los empleadores es el buscar con ayuda de las autoridades el regular esta situación para beneficio de los trabajadores. Y el propósito es de que obviamente esto tiene que ir cambiando de una manera gradual, pero pues hay que hacer el esfuerzo conjunto de todos los actores de la economía del Estado y de todos los sectores sociales, gubernamental y privado. Otras áreas en las que la falta de seguridad social es una realidad para los trabajadores son las relacionadas con actividades primarias, entre ellas el campo. En nuestra entidad, los municipios de Fresnillo, Guadalupe y la capital zacatecana concentran la mayor cantidad de trabajadores que no cuentan con seguridad social. Este fue mi reporte.